Sí, he intentado, a ver, iba porque ya estáis sin referencia, he salido rápido, pero es que es un animal y bueno, me ha pasado rapidísimo. Luego me he tirado muy rápido para colocarme en segundo. Bueno, pues te es muy aves, por favor. Sí, sí, porque veía que me adelantaba, me he tirado. Y bueno, faltamos 100 metros, 150. He notado por aquí por dos olores de 2.1 que se me estraba demasiado y eso ha hecho que me desconcentrase, pero bueno. Me ha faltado por la final también. La marca no es mala. No, no es mala, pero he esperado pasar por puestos, no ha podido ser. Calle 2. ¿Calle 2? No sé, digo. Es sorteo. Sorteo. Una o dos. Así que nada, a ver qué puedo hacer por ahí. Salir a Rimo y a pescar algo. Y a pescar algo. Sí, porque pescando a Warford yo creo que estáis todos más. Calle libre es imposible con este tío. Y desde Calle 2, pero aún. A ver, mañana Oscar. La verdad.